Hola, buen día a todos nuestros clientes y seguidores de nuestra página. Me presento nuevamente, mi nombre es Rolando Hinojosa Esparza, representante de la compañía Device Food Trailers LSI. A continuación les voy a presentar muy emotivamente un trailer que tiene un nuevo diseño. Este trailer se hizo en categoría premium para todos nuestros clientes y también les voy a mostrar todas las promociones que tenemos en el mes de abril. En el mes de abril tenemos una promoción muy especial para nuestros clientes y es lo que es la publicidad completa del trailer. También anexando dos pies gratis en la fabricación. Es un ejemplo, si tú adquieres un trailer de 8x16, nosotros te estaríamos entregando un trailer de 8x18 pies al mismo costo. En esta parte están las ventilas de respiración para los equipos de refrigeración, una barra de servicios en acero inoxidable, las luces LED en la parte de arriba. Y un diseño muy exclusivo de un servidor para ustedes fue la hielera que va a representar la compañía Device. Por esta parte colocamos lo que es un tomacorrientes de luz, cámaras de seguridad en la parte alta, gabinete para el tanque de gas. Aquí hicimos un diseño bajo el compresor que sería una caja de herramientas. Este trailer es para mi amigo Carlos del estado de Tennessee, que junto a sus dos hermanos pusieron la confianza en nuestra compañía para poderle realizar su sueño. Y bueno, hoy es un hecho Carlos, tu trailer ya está listo y próximamente sale en camino. Continuemos. Tenemos lo que son los gatos estabilizadores. Esto es, bueno, las llantas van a mantener una mayor estabilidad cuando el trailer esté estacionado y de esa forma no se te van a arruinar. Contamos con lo que es la canastilla para lo que es el generador de electricidad. Y ahora les mostraré la parte interna del trailer. Voy a presentar lo que es el trailer por dentro. Tenemos lo que son las tablas de preparación. Tenemos también lo que es el caso tradicional para tacos de bistec. Tenemos una plancha de tres pies, un trompo, una aferidora de cinco litros y una estufa de cuatro quemadores. Por esta parte colocamos lo que son el sistema de seguridad de cuatro cámaras, colocando también los gabinetes para lo que es la mesa de trabajo y gabinetes en la parte de arriba. Para la parte de atender tenemos la hielera con una base más alta para su caja registradora. También colocamos lo que son los tres SIM y su lavamanos en la parte final del trailer, con el despensador de toallas y despensador de jabón. Tenemos los tanques certificados en la parte de abajo. Tenemos lo que es el boiler eléctrico en esta puerta. Y aquí colocamos lo que es la campana de 45 grados. Para finalizar nuestro video simplemente quiero darle gracias a todos nuestros clientes. Y bueno, tenemos muchos proyectos en puerta. Esperemos sigan viendo nuestros videos para darle seguimiento a nuestros trabajos. Y para cualquier información adicional está el número de contacto en pantalla. Gracias. Gracias. Gracias.